Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, muchos de vosotros me enviáis en los comentarios pues vuestras anotaciones sobre vuestra tensión arterial. Entonces preguntáis muchas veces, doctor tengo la tensión alta, doctor tengo que ir a urgencias con esta tensión, doctor cómo me puedo controlar la tensión. Bueno, mirad, hoy en este vídeo vamos a tratar los cinco síntomas que tú puedes tener y hacerte pensar o sospechar que puedes tener la tensión alta. Y luego al final del vídeo vamos a ver si realmente tienes esos síntomas y por ejemplo con un tensiómetro que tengas en tu casa o vas a la farmacia, ¿cuándo tienes que ir? ¿Al médico o cuándo tienes que ir a urgencias? Porque ojo que las crisis hipertensivas, las urgencias tensionales son un motivo de tratamiento en urgencias y un motivo de ingreso a veces en unidades de cuidados intensivos. Así que ojo, estás atentos porque la tensión arterial elevada es bastante frecuente y se estima que hay entre un 15-20% de la población que suele tener la tensión levemente elevada, tiene estos síntomas que os vamos a comentar y no lo saben. Así que muy atentos porque comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho, la tensión arterial es la cifra de presión arterial que nos tomamos siempre que esté por encima de 140 barra 90. ¿Qué es eso de 140-90? Pues mira, 140 es la presión arterial sistólica, es decir, lo que la gente dice la alta, la máxima, y 90 sería la presión arterial diastólica, lo que la gente dice la mínima, ¿no? Entonces siempre que esté por encima de 140 barra 90 tendremos la tensión arterial elevada. Esto puede ser una situación puntual. Por ejemplo, estamos en un momento de estrés, en un momento de nerviosismo, hemos tenido una pelea, me tomo la tensión y lo normal es que tenga la presión arterial elevada. No es hasta que tenemos varias tomas de tensión no seguidas sino divididas en diferentes momentos del tiempo, en un momento determinado y controlado por nuestro médico, hasta que determinaremos el diagnóstico de hipertensión arterial. Es decir, que por tener una toma elevada ya no eres hipertenso. ¿Vale? Esto es muy importante porque hay gente que va a su médico y le dice ¡Ay! Pues tienes 150-80, eres hipertenso. No. Tiene que hacer varias tomas seriadas durante al menos un mes y en diferentes situaciones porque hay momentos que la tensión arterial, como os comento, se eleva por las emociones. Luego, al final del vídeo, hablaremos un poquito de las emociones y la tensión. Pero hoy, 140-90 es tensión arterial elevada. Ojo, porque en los pacientes por encima de 70-80 años, esa tensión la aumentamos un poquito. Entonces, si tienes 80 años y tienes 150-90, no eres hipertenso. Siempre le damos un pequeño margen por encima en los pacientes más añosos, por encima de 70 y 80 años. La tensión arterial, ya hemos comentado en algún vídeo, tiene diferentes tipos. Tenemos hipertensión arterial esencial, es decir, la tensión que tengo por mí mismo. No sé, ahí no hay ningún otro causa que me provoque el aumento de tensión. Y luego tenemos una hipertensión arterial secundaria, que puede ser por problemas renales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso son nuestros médicos de atención primaria, cardiólogos o nefrólogos, lo que lo tienen que determinar. Esos son vuestros especialistas a los que tenéis que acudir. Bien, y entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Pues mirad, el primero de todos es el dolor de cabeza. Pero no es un dolor de cabeza aquí en la frente, la gente dice, uy, qué dolor. Esos son cefaleas tensionales. Ya sabéis que tenemos un vídeo sobre las cefaleas tensionales y cuál es su tratamiento. Pero este dolor es un dolor en toda la cabeza, que no cede de forma cuando nos acostamos, por ejemplo. Y luego es un dolor, que sería el segundo síntoma importante, que la mayoría de la gente lo refiere como si fuera aquí en la nuca. No es que todos los dolores en la nuca, en la región cervical posterior, quieran decir que tengas hipertensión. Pero parte de ellos, porque mucha gente dice, ay, será que tengo un poco de artrosis, es que me molesta, he dormido mal, por ejemplo. Pues todo ese dolor en la región cervical posterior, en la nuca, que dice la gente, y que luego se distribuye por el resto de la cabeza, es uno de los síntomas principales de sospecha de hipertensión arterial. Pero hay muchos más. También tenemos, por ejemplo, si tú eres un paciente que tomas anticoagulantes orales, es decir, por ejemplo, el sintrón, pues puede ser que tengas, te levantes una mañana y tengas un ojo rojo, completamente rojo, como si te lo hubieran llenado de sangre. Ese hematoma, esa hemorragia conjuntival, puede ser por un aumento puntual de la tensión arterial, pero si lo tienes habitualmente, lo que quiere decir es que puedes tener hipertensión arterial. Atentos, porque no hay tratamiento para la hemorragia conjuntival, se va reabsorbiendo con el tiempo, así que no os tenéis que preocupar ni ir corriendo urgencias. Simplemente saber, tomaros la tensión y ver que en ese momento podéis tener un pico de tensión arterial elevada. El tercero de los síntomas es palpitaciones. Podemos tener el corazón que nos hace pum, 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 junto con el dolor de cabeza. Y un cuarto síntoma que podrían ser náuseas. Si eso lo tenemos repetidas veces durante mucho tiempo, nos tomamos un analgésico tipo paracetamol y no nos baja ese dolor de cabeza, estamos más nerviosos, notamos ese corazón más acelerado y esas náuseas. Todos esos síntomas nos pueden hacer en conjunto sospechar que tenemos hipertensión arterial. Y por último, uno de los quintos, que ya sería una de las cosas que nos tendría que hacer, que bueno, que esto puede ser grave, sería que tuviéramos un zumbido. Es como un soplido en el oído, es como un... sería así. Ese zumbido, ese soplido a nivel auditivo, también nos indicaría que podríamos tener la tensión arterial elevada. Existen otros síntomas, por ejemplo, que podríamos tener visión borrosa, visión doble, incluso dificultad respiratoria. En esos casos, la tensión estaría ya muy elevada y sería de los motivos que tendríamos que ir a urgencias. ¿Cuándo tenemos que ir a nuestro médico de atención primaria, como hemos dicho al principio, y cuándo a urgencias? Atención primaria, cuando veamos que en casa nos estamos tomando la tensión y vemos que estamos en esos rangos, algunos días 135, 140, 150, y nos mantenemos ahí y fluctuamos. En eso tendremos que contárselo a nuestro médico de atención primaria y decir, oye, mira, suelo tener la tensión. Él nos hará estas determinaciones seriadas y, si se está manteniendo, en primer lugar nos pondrá tratamiento dietético. Básicamente es bajar la sal, evitar el sedentarismo, bajar de peso, quitarnos de fumar, de beber alcohol, evitar las situaciones estresantes. Y tras un periodo con eso, con la eliminación de todas estas elementos que nos hacen tener la tensión, si sigue la tensión alta, entonces nos pautará medicación. Mientras tanto, no hace falta. ¿Vale? ¿Cuándo tenemos que ir a urgencias? Atentos. Siempre que la tensión esté por encima de 180 o 190 y barra 120. Si yo me tomo la tensión y estoy en 190, 120, tengo que acudir a urgencias porque eso puede derivar, a lo mejor simplemente relajándome allí con algo de tratamiento sentado, esperando y con determinaciones, baja. Pero en muchos casos tienen que poner medicación porque si esa tensión sigue subiendo y estamos ya en 200, 120, 130, constituye una crisis hipertensiva, una emergencia, una urgencia para bajar la tensión y eso, esa tensión tan elevada puede reportar negativamente sobre nuestro cerebro, siendo tener algún ictus o sobre nuestro corazón. Así que atentos porque no es, no es un tema baladí. Y nada más. Resumen. Los síntomas, dolor en la nuca, que se extiende en la cabeza, náuseas, palpitaciones, esa hemorragia conjuntival, dificultad mejor en ella respiratoria, los soplidos, los zumbidos en el oído. Acudo a mi médico, varias determinaciones seriadas, determinamos que es hipertenso, eliminamos los estímulos, bajar los nervios, tener, evitar cafeína, evitar el alcohol, el tabaco, empezar a hacer un poco de deporte, disminuir de peso y si con eso seguimos con la tensión arterial elevada, entonces habría que poner tratamiento e iniciar un estudio de hipertensión para que sepamos si es una hipertensión arterial esencial o una hipertensión arterial secundaria. Y nada más. Hasta aquí lo que os quería comentar sobre la hipertensión arterial y los síntomas que tenéis que tener presentes para determinarla. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.